El Palacete Municipal Ubicado en el microcentro de la ciudad de Florida, el Palacete Municipal es una de las obras arquitectónicas más importantes que posee la capital departamental. Su diseño fue concebido por el artista uruguayo Alfredo Jones Browns en el año 1902. En la parte superior de su fachada se lee Junta E. Administrativa, sede de gobierno municipal de aquel entonces. En su entrada se aprecian sus puertas talladas, réplicas exactas de las originales. Al ingresar al vestíbulo se encuentran los planos de la estructura con la firma del mencionado arquitecto, al igual que el escudo de Florida tallado en madera por el artista plástico pedrense Manuel Rosé, el cual posee a sus pies un busto del general José Gervasio Artigas. Existe una amplia galería con banderas de múltiples países, cuyos respectivos diplomáticos han visitado la ciudad. Su techo, reformado en gran parte, muestra sus policromas claraboyas. Al finalizar el corredor se encuentra el Salón de Honor Ursino Barreiro, nombre del primer intendente del departamento. Anteriormente fue sede de la Junta Departamental de Florida hasta la ruptura democrática en 1973. Solo hubo una solemne sesión de inicio del nuevo advenimiento democrático, el primero de marzo de 1985. En el interior del mismo se puede apreciar su valorado mobiliario que lo engalana. Entre otros, se destaca el sillón con el escudo nacional tallado en su respaldo y el escritorio en cedro de principios del siglo XX, los cuales pertenecieron al intendente doctor Ursino Barreiro. En el salón se destacan el dibujo en tinta obra del artista Nín González, acta de instalación del gobierno provisorio en Florida el 14 de junio de 1825, homenaje del gobierno nacional en el año 1866 al cumplirse el 41º aniversario de tan trascendental acontecimiento. Otra de las obras es el óleo del conde de Florida Blanca, Francisco José Moñino, copia del pintor madrileño Graciano García del original que fue realizado por Francisco Goya y Lucientes. El nombre de Florida fue en homenaje a dicho conde, dispuesto por el Cabildo de Montevideo en 1809. Por otra parte, se encuentra el óleo de Manuel Rosé, la Asamblea de Florida de 1825, de 1951. En él se recrea el momento en que se aprueba la declaratoria del 25 de agosto de 1825. Entre otros elementos, se encuentran la estufa de cerámica con altos relieves, introducido por Juru Selassik, inmigrante croata, el cual deja sus enseñanzas de esta elaboración artesanal, y el reloj tallado en madera de origen alemán, importado por la firma Oscar Spangarberry Company. Actualmente, el Palacete Municipal integra el circuito de fachadas históricas, y está destinado a la realización de actos protocolares y distintas actividades del gobierno departamental. Gracias. 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 Gracias.